Música 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 Y Matrego va a parar esta canción para ser un homenaje a mi compadre a mi hermano desde todos los tiempos a mi compadre Afinadito voy a hacer una canción con mucho cariño para él ¿Dónde está mi chapetero? ¿Dónde está mi chapetero? Era una mujer que sus ojos eran de fuego Y que sus lágrimas eran copas de hielo Me dijo que las flores se marchitan de tristeza Cuando las heridas sangran en la conciencia Me dijo que las flores se marchitan de tristeza Cuando las heridas sangran en la conciencia ¡Chopete! 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 Primero me dijo que me habían obligado A casarme por conveniencia Su madre y su padre Y ella mi hijo no lo de apariencia Pero quien por su gusto es triste Al infierno se vaya a quejar Y ahora sí de buena ¡Chopete! 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 Busco a alguien que me quede Siempre a mi manera Me decía la dama su pena Con el corazón sangrado Busco a alguien que me quiera Busco a alguien que me quiera Siempre a mi manera Me decía la dama su pena Me dijo a la dama que no la buscara En mis sueños que la consolara Mientras sus ojos lloraban No puedo borrar la tristeza de su alma Solo por ir a buscarla Solo por ir a buscarla Me dijo a la dama que no la buscara En mis sueños que la consolara Mientras sus ojos lloraban No puedo borrar la tristeza de su alma Solo por ir a buscarla Solo por ir a buscarla Busco a alguien que me quiera Busco a alguien que me quiera Siempre a mi manera Me decía la dama su pena Con el corazón sangrado Busco a alguien que me quiera Siempre a mi manera Me decía la dama su pena Yo soy señor No puedo borrar la tristeza Si te esta, no puedes borrar la tristeza a mi manera así que no, puedes borrar la tristeza a mi manera